Desde que llegaste a mi Han cambiado tantas cosas en mi vida Cicatrices solo quedan de las heridas Evidencia de lo que antes era yo ¡Ay, Dios mío! ¡La W de fuego, papá! ¡Al ritmo de banda! ¡Cántale, Julio César! Desde que llegaste a mi Han cambiado tantas cosas en mi vida Cicatrices solo quedan de las heridas Evidencia de lo que antes era yo Desde que llegaste a mi Nunca más he vuelto yo a ser el mismo Me encontraste justo al borde del abismo Más ahora por tu gracia Libre soy Desde que llegaste a mi He aprendido a comprender Que se ve mejor las cosas Y que en la vida Encuentra espinas No solo rosas Estar contigo Me ha enseñado A caminar Como tú Y desde que generó Tu ilusiones Exaltando tu nombre, Jesús Junto a la W de fuego, papá ¡Tú lo has dicho, Julio César! Solo Cristo Nos da la verdadera libertad Desde que llegaste a mi Desde que llegaste a mi Se fue el odio El rencor Y el egoísmo Es que al llegar Tu luz huyó La oscuridad Has hecho tanto en mi Ahora soy feliz Es tu ser es la vida Y la verdad Has hecho tanto en mi Ahora soy feliz Es tu ser es la vida Y la verdad Libre Soy libre 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 Me distes libertad Libre Soy libre 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 Me distes libertad Y esto se acabó Los huevos ¡Ja, ja, ja!